Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el cual te estaré mostrando una receta diferente y exquisita para que prepares una deliciosa ensalada. Iniciamos con hojas de rúcula o arúgula. Esta es una de mis favoritas ya que es muy versátil y se presta para jugar con los sabores. Vamos a lavarla, a secarla y a dejarla un momento. Mientras tanto vamos a preparar los próximos ingredientes. Que serán dos ciruelas. Les vamos a cortar en rebanadas. Les agregamos un chorrito de aceite de oliva extra virgen y vamos a llevarlas a una parrilla caliente. Para marcarlas y que se hacen de una manera deliciosa. Esto es el toque especial de la ensalada. No demoran mucho tiempo, así es que pilas. Únicamente queremos que se nos marquen. Una vez tengas las ciruelas asadas, vamos a colocarlas en un bol y a reservar. Nuestro próximo ingrediente es dos peras. Vamos a quitarles la punta con ayuda de un cuchillo o con la mano. Y con ayuda de una mandolina vamos a hacer rebanadas muy finas. Pero te doy opciones. Si no quieres hacerlo en rebanadas, puedes cortarlo perfectamente en cuadritos pequeños o en tiritas. Para mí me parece que en rebanadas de esta manera se ve más bonito. Ahora, en un bol vamos a colocar las hojas de arugula cortadas. Cabe mencionar que existen diferentes clases. Hay unas hojas de arugula que son más pequeñitas. A esas sí no les cortes nada. Estas porque son un poco grandes. Lo cortas con cuchillo o con una tijera. Y vamos a ir colocando capas de arugula y capas de pera. Y una vez tengamos ya unas dos o tres capas hasta llenar nuestro bol, vamos a colocar ahora sí las ciruelas asadas. La combinación de sabores de esta receta es simplemente exquisito. Lo ácido, lo dulce, el toque amargo que aporta la arugula es una cosa deliciosa. Pero para llevarla a otro nivel vamos a añadir un poco de crunchy con unas almendras rebanadas o la nuez de tu preferencia. Y así de fácil hemos armado una ensalada diferente. El aderezo tradicional, como a mí me gusta, sin andar con tantas cosas. Únicamente un limón, una cucharadita de miel. Añadimos también una cucharadita de aceite de oliva, sal y pimienta. Este aderezo es suficiente para contrastar con los sabores que ya tenemos agregados. Además de ser saludable, está disfrutando de algo supremamente delicioso. Y bueno mi gente linda, una vez más te doy la bienvenida a este canal. Y si eres nuevo por acá viendo estos videos y aún no te suscribes, te invito a que te suscribas en este momento. Que actives la campanita para que no te pierdas las próximas recetas. Estamos aquí todas las semanas compartiéndote ideas y truquitos geniales para tus comidas en casa. Una vez listo el aderezo, es importante que lo añadas inmediatamente para que la pera no se te oxide. Y disfrutes de este suculento y delicioso platillo. Te sirves una buena porción y a disfrutar. Hasta aquí el video de hoy, espero que te guste y nos vemos en una siguiente. Adiós. Adiós.